hola amigos hoy les traigo la forma cómo reproducir vídeo secuencias eso quiere decir que aparte de la secuencia en audio también van a tirar la secuencia con sus letras de esta forma no va a ser necesario que una persona tenga que estar cambiando las letras en la pantalla principal sino que la misma persona que lance la secuencia en audio va a lanzar la secuencia en vídeo esto podrá permitir usar vídeos más profesionales con las letras más dinámicas y las mismas las pueden descargar de internet bien sea los video lyrics oficiales o ustedes mismos elaboran sus propios video lyrics o video letras los pasos son muy sencillos vamos a verlos lo primero que vamos a hacer es bueno montar lo que sería nuestra secuencia de audio para ello no nos vamos a jalar todos los tracks de nuestro multitracks y lo llevamos al reaper una vez los tenemos todos montados los siguientes añadir la secuencia de vídeo para ello igualmente buscamos el archivo yo previamente lo he descargado de internet y de la misma forma que arrastramos los audios vamos a arrastrar el vídeo lo montamos y ahora lo que vamos a hacer es sincronizarlo yo voy a tomar como referencia el piano para iniciar esta canción escuchamos solo la pista de el vídeo que es esta vamos a deshabilitar esto para poderlo mover más a detalle entonces vamos a sincronizar estos dos y listo ya tengo 4 ahora como visualizamos el vídeo nos vamos a ver y damos clic en ventana de vídeo o presionamos control shift b y de esta forma tendríamos la vídeo secuencia 1 2 1 2 3 4 verso verso Y bueno, de esta manera ya no va a ser necesario que tengan una persona cambiando las letras de la canción sino que pueden descargar el video lyrics oficial de la canción junto a su multitrack y de esta forma la persona que lanza la secuencia también lanzará el video con las letras Ya aquí solo quedaría ampliar la pantalla y dejaría esta pantalla como pantalla secundaria para que esta sea la que vea el público Y listo, este es el paso al siguiente nivel de uso de secuencias Si te gustó este video recuerda que la manera en que puedes apoyarme es suscribiéndote, comentándolo y compartiéndolo con tus amigos Nos vemos en la próxima ¡Chao!